Hola, soy Adrien Aranda, ganador del sorteo organizado por Intersport y ASICS para correr la Maratón de París del 2019. Hola, soy Alex Lamata, ASICS Frontrunner en España. Voy a preparar a Adrián para la Maratón de París y hoy Adrián va a conocer nuestra marca, ASICS. Sus valores, su colección y encontrar su zapatilla ideal. ¡A entrenar! ¡Suscríbete al canal!